Bueno, escuchen ya, guapo, guapo, porque esta noche se estrena con nosotros, Alejandro Patilla, mi compañero de redacción. Aquí le tenemos, que se ha puesto como un pincel esta noche, bienvenido. Por favor, para verte a ti, muchas gracias, Eva, buenas noches. Bueno, y desde esta noche también, vamos a decirlo así por lo bajito, una nueva amenaza para Carlos. Bueno, a ver cómo lleva a Carlos el tema de que yo sea un poquito más joven, un poquito más guapo, un poquito... Y sobre todo que me hayan dado la oportunidad, Eva, de sentarme aquí contigo sin haber salido a la calle a hacer reportajes, a ver cómo le sienta. Bueno, pues espero que por ahí esté perdido, Carlos, y no se entere, además de lo que has dicho, Carlos. Bueno, a ver, me traes una historia que a mí ya me fascina. Cuéntanos un poquito. Mira, Eva, tú sabes que nos encantan las historias de andaluces que luchan por su sueño, que consiguen lo que se proponen, y he conocido a Encarna, que es una señora de Almería que ha cumplido su sueño de ser maestra a los 67 años. Y es que cuántas veces decimos que nunca es tarde para cumplir sueños. Nunca. Totalmente. Y más cuando se le pone tanto cariño como a Encarna, que realmente lo bonito no ha sido que haya cumplido su sueño, sino el camino que ha recorrido para conseguirlo. Pues yo quiero conocer esta historia de principio a fin y quiero conocerla ya a ella. Pues te va a encantar, además se ha puesto guapísima. ¿Sí? ¿Le damos paso ya a esta mujer? Bueno, pues le damos paso a Encarna Simón. ¡Adelante! Muy buenas noches, Encarna. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer, siéntate. Hola, Alejandra. ¿Ya conoces a Alejandro? Sí, gracias. ¿Aquí? Sí, aquí en el centro, por favor. Señor, aquí tú sabes que así mantenemos ya las distancias COVID. Bueno, pues estás en tu casa. Un placer conocerte. Gracias. Porque me ha contado tantas cosas bonitas y tantas cosas buenas de ti, mi compañero Alejandro. A ver, primero... Muy amable. Sí, señor. Lo es. Es un celo. Pero no solo te tengo que dar la bienvenida a esta casa, sino darte la enhorabuena porque ya eres graduada en magisterio. Ya eres maestra. Sí, me encanta la palabra maestra. ¿Cuántos años luchando por ese sueño, no? Sí, muchos años. Nos contaba Alejandro que desde pequeñita tu sueño era conseguir ser maestra. Sí. Lo tenías clarísimo. Por supuesto, desde luego. Desde que era, bueno, pequeña, ya con 11 o 12 años. Lo que pasa es que no lo pude conseguir. Claro, te fueron sucediendo muchas cosas que hacían que no pudieras cumplir ese sueño. Sí, sí, sí. Me quedaba ahí, un poquito ahí, pero bueno. Bueno, de hecho hemos preparado un vídeo que resume, a grandes rasgos, tu vida para que podamos entender por qué hasta ahora no has podido cumplir tu sueño. ¿Giramos la vida y lo vemos? Sí. Pues gira la vida. En Carna nació en Alboloduy, un pequeño pueblo de Almería, cuando estudiar todavía era un lujo. Desde pequeña le encantaba el colegio y era una alumna aventajada con un futuro muy prometedor. De hecho, fue la primera mujer de su pueblo en conseguir una beca, cuando aún tenía 13 años. En Carna cumplió su sueño de trasladarse a Almería para seguir formándose, pero por un malentendido, tuvo que volverse al pueblo y abandonar la escuela. Cambió las aulas por el campo, donde empezó a trabajar para echar una mano a su familia. Cuando tuvo oportunidad, volvió a marcharse a Almería para estudiar. Fue entonces cuando conoció a su marido, a Andrés, y decidió dejarlo todo para centrarse en su familia. A los 59 años, apoyada siempre por Andrés, en Carna dio un giro a su vida. Se matriculó en la Universidad de Almería. Estaba dispuesta a cumplir su sueño de la infancia. Nuestra protagonista fue capaz de enfrentarse a un mundo que desconocía por completo. Y a sus 67 años, está feliz y orgullosa de decir que lo superó. Y que hoy es la maestra con más ilusión de Almería. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Si te vieras la cara de felicidad y el sobresalto que suponía cuando recordábamos esa parte en la que no podías conseguir. Pero fíjense qué orgullo al convertirse en la mujer, en la primera mujer de tu pueblo, y conseguir una beca. Sí. Qué orgullo más grande para ti, para la familia, ¿verdad? Bueno, para mí sí, para mi familia no lo sé. Para mí sí. ¿Para tu familia no lo supuso en aquel momento? Yo creo que no supieron apreciarlo, no lo sé. Pero para mí sí fue una ilusión muy grande, porque pensé que eso me iba a abrir las puertas. Pero bueno, al final me la han abierto, o sea que... Claro. Bueno, te criaste sin muchos lujos, una infancia normal, padres agricultores. Sí. No había para estudiar desde luego, yo creo que en esta época, ¿verdad? Lo de estudiar siempre era secundario. Sí, era secundario. Y sobre todo allí era un pueblo que no había costumbre como de que los niños y las niñas saliesen a estudiar. Fue a estudiar, ¿no? ¿Por qué tuviste tan claro desde pequeña que tu objetivo era ser maestra? Pues mira, a mí me ha marcado una maestra que yo tuve, que se llamaba Doña Adriana, ha sido mi maestra. Y era una persona tan, no sé, tan respetuosa, tan competente, tan amable, tan afectuosa. Nos trataba todos tan bien, iba siempre como muy bien vestida, todo muy ordenado. Se convirtió en un referente. Y entonces era como mi ídolo. Al lado yo tenía a mi madre, que era agricultora, con otras ropas, otras cosas. Y entonces pues para mí era como mi ideal, o sea... Tus padres y yo imagino que, bueno, que podrían valorar los esfuerzos que tú podías hacer estudiando, pero preferían que tú trabajaras, que trabajaras en el campo. Sí, casi. Es que era como una costumbre que había allí. O sea que... Y muy de la época también, te digo, encarnar. Sí, sí, sí. Es que hay que ponerse en aquellos años y entonces se comprende, se comprende perfectamente. Pero a pesar de eso, bueno, yo tuve una juventud también como feliz, una infancia. Tenía muchos amigos, siempre echaba de menos el haber seguido estudiando. Pero bueno, no pudo ser. Bueno, pues yo estoy encantada con tu historia. Y yo en este momento, y antes de seguir de lleno en tu historia, le tengo que dar las gracias y la enhorabuena a mi compañero Alejandro Patilla, porque gracias a ti vamos a conocer esta noche la historia de una mujer increíble. Muchas gracias, Eva. Es verdad, me conquistó con su voz. Es que es así. Él es muy tierno y muy dulce. Y muy buen profesional. Muchas gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias. Y con tu permiso, antes de irme, Encarna, disfruta mucho. Cuéntale a Eva tu historia con la misma emoción que me la has contado a mí por teléfono tantas horas. Y disfruta, disfruta mucho. Eva, gracias. Muchas gracias. Bueno, Encarna, decíamos que desde pequeños...